Bienvenido al Comando Conjunto de Noticias, a continuación la alerta informativa. Se dio inicio a la campaña cívica multisectorial organizada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que se realiza en el Centro Poblado Expansión Urbana en la región ICA. En esta actividad, los pobladores vienen recibiendo atenciones médicas en más de 20 especialidades, como atención a personas con discapacidad, CONADIS, Instituto Nacional de Rehabilitación, INR y atenciones médicas con el apoyo del MINSA, E-Salud, Ejército del Perú, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú, en las especialidades de Medicina General e Interna, Pediatría, Termatología, Odontología, Optometría, Geriatría, Ginecología, Urología, Optalmología, Cardiología, Traumatología, Otorrinolaringología, Cirugía General, Nutrición, Endocrinología, Gastroenterología, además de servicios de laboratorio, tópico y farmacia, rayos X y ecografía. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Manuel Gómez de la Torre, estuvo en el lugar donde se lleva a cabo esta importante acción cívica y supervisó el correcto desarrollo de las actividades. Sobre la organización de esta campaña cívica comentó. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realiza toda la coordinación previa, toda la integración. Todo lo que ustedes ven aquí, la cantidad de médicos que vienen de Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional, el Instituto de Seguridad Social, E-Salud y la Direza, ha sido coordinada por Comando Conjunto, al igual que todas las facilidades y todos los programas que vienen del Estado. Lo que hace Comando Conjunto es integrar, determina el lugar donde se necesita mayor atención y luego procede como esta acción cívica. En esta campaña cívica multisectorial, además se han implementado espacios de atención sobre programas sociales como CUNAMAS, Pension 65, Juntos, Caliguarma, Pronavec, Beca 18, Cufopri, Bono Familiar Habitacional de Techo Propio, entre otros. A esto también se subió la empresa privada Corporación Agrolatina, Vanguard Perú y Sinérgica y la asociación benéfica Virgen de la Merced, con entrega de donativos. Esta campaña se desarrollará en expansión urbana hasta el 7 de mayo y posteriormente se trasladará al sector de Barrio Chino, donde se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de mayo. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Manuel Gómez de la Torre, participó de la ceremonia de conmemoración por el 157 aniversario del combate naval del 2 de mayo, hecho histórico en el que militares y ciudadanos peruanos constituyeron la defensa nacional frente a la amenaza española, que pretendía recuperar sus colonias americanas en 1866. El acto se desarrolló en la Plaza Cañón del Pueblo del Callao y contó con la presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Durante su discurso, el jefe del Comando Conjunto señaló que esta gesta heroica es un ejemplo de integración y amor al país y que nos alienta a alcanzar la unidad nacional que necesitamos. En la Sala Coronel Francisco Bolognesi del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, personal militar femenino del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, se reunió con una representante del Ejército de Colombia, la Sargento Mayor de Comando, Sandra Vargas, con quien sostuvieron una provechosa conversación sobre el rol de la mujer en las Fuerzas Armadas. El conversatorio que se ha tenido es el intercambiar las experiencias y expectativas del personal femenino en las Fuerzas Armadas y los roles que cumplimos cada uno de ellos, así como compartir su política de integración del personal femenino dentro de las Fuerzas Armadas. Este encuentro fue propicio para el intercambio de experiencias y expectativas. Cada ejército tiene una reglamentación, unas políticas y qué bonito es poder socializarlas e intercambiar esos conocimientos interculturales y poder de pronto tomar esas experiencias para fortalecer nuestros procesos institucionales. Personal militar del Comando Especial Braem, a través de la 31ª Brigada de Infantería, llegó a la comunidad nativa de Cutibireni, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, para brindar atenciones médicas y entregar medicinas de manera gratuita a los pobladores. Además se brindó el servicio de corte de cabello. Asimismo, los más pequeños disfrutaron de un show infantil organizado por los efectivos militares. Las Fuerzas Armadas, a través de estas acciones cívicas, continúan cumpliendo con su comprometido trabajo con el desarrollo y futuro de la población de esta parte del país.